Hay listo, la 16 Iniciamos Ah bueno, todos los salones son raros Se ha hecho carajo ¿Todo bien? ¿La torre de qué? La torre de espalda Esta es la 9 de julio acá Dos con una fuerza bajando de la montaña Un rayo gordo Compramos las bochas de la venadera vieja Compramos Cuando se hizo el lago quedó todo el pueblo sumergido Entre ellos una iglesia que durante un montón de años Cuando bajaba el lago se veía ¿Cuántos gardos? Ese es el guique de esa roca El mismo carril vieja Y ahora me parece que se mueven todas las estrellas Si, ahora se te da vuelta el mundo Ahí está para ver el todo, ¿viste? Ahí ¿Capturaron el ovni? No, ¿en serio otro? ¡¿A punto más siempre? Ya no Ya no No Seis el viaje ¿Esto te llevó o qué? Escocia Edimburgo eh En realidad el señor de las adhesas la filmaron acá, que era más buenazo ¿Por qué no llevan de la vela que más pesada? ¿Querés que llevan de la vela, Vito? Yo nunca llevo nada La bandera está llena cuando le dormí ¡Guarda! ¡Dora la exploradora! ¡Dora la exploradora! ¡Más o menos! ¿Todo lo que está en la caja? Yo no la he entiendo Yo no las entiendo ¿Qué más tienen pierna? ¿Qué hacen ustedes? Yo no entendía Yo no las entiendo Está para lupiarlos Yo no las entiendo Puso como los dedos, hice una expresión que es bueno que puedo sacar Es el mensaje del año ¿Qué les dije, chicos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te lo dices? ¿Te lo dices? ¿Te lo dices? ¿Te lo dices? ¡No! ¡No! ¿Imagen de algo? No me acuerdo Corteño Chocaron Igual fueron 30 segundos Fue cuando me di cuenta que el chabón remanejaba la situación Bueno, si le gusta el paso de la noche No, vale, pero aparte no tiene nada que ver O sea, lo pudiste repilotear El tema es que el que va antes del rojo vaya a esa velocidad loco Está todo bien, ¿no? Pero... Mi hermano tiene una... Sí, la voy a robarita, pero... No... ¡Muy bien! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, helado, coja helado Me gusta una araña ¿Ves a ese lado? Mirá Podés ver con tijera hasta que más o menos quede ahí Sí, porque no se le venga mucho todo ¿Quién está DRAM? Sí Bueno Llevo toda la baterola ¿El bombo también? Bueno, Liza, entonces ya está Nino, hace un problema Nino Bravo No, Nino Bravo Ah, no, tenemos los dos No, Nino, todo un equipadazo, boludo Entonces cada vez hay más razones para cantar Él está hablando a usted Cristo Yo la he brillado Me hiciste asustar, pelotudo Pero es todo el pelo blanco Es como... Tiene esas dos atrás simulando ser niños No, para disimular 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 Después de la herramienta Después de la herramienta No te pierdan Porque sé Pues me debería hacer un videito de Pablo hablando en cordobés Y se coaguló y en lenguas tu cabeza Un prece, eh, un prece Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Si, si Es como el viejo de un look Están lukeados, ¿no? Claro, no es lukeados, ¿no? Si nadie piensará No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien de ver por acá? Los abogantes traseros son desarmados ¿Ah? ¿Vos estás en Aluparque? ¡Suscríbete!